Lote número 91 Son dos vacas horras El peso total para ellas es de 850 kilos Peso promedio para cada una es de 425 kilos Procedentes de Puerto Boyacá La base es de 4.500 pesos por kilo Pesadas a las 10 y 49 de la mañana Lote 91 Perdón ya como...